Buenas tardes Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola buenas tardes Erika. Bien, muy bien. Cuéntame, ¿en qué crees que puede ayudarte? Pues mira, vengo porque tengo una idea en la cabeza y es la de dejar de fumar. Muy bien, me parece muy buen plan. ¿Conoces los beneficios de dejar de fumar? Bueno, pues más o menos los que conocemos todo el mundo. ¿Pero crees que los conoces de verdad? Los que conocemos así generales, los generales. Vale mira, pues te cuento. Cuando dejas de fumar desde el primer día, tu cuerpo empieza a limpiarse. En unas 8 o 10 horas más o menos, tu presión arterial se va a normalizar, al igual que la concentración de oxígeno en el sangre. Y también en dos o tres semanas, tu capacidad pulmonar va a mejorar en un 30%. Y un dato muy importante es que aproximadamente en unos 10 años, el riesgo de que produzcas un cáncer se iguala al de una persona que no ha fumado en su vida. ¿Ves todo lo bueno que tiene dejar de fumar? Hombre, la verdad que todos los beneficios que me dices, la verdad que son muy, muy importantes. La verdad es que sí. Realmente, este es un proceder muy frecuente cuando queremos convencer a alguien de algo, dar un montón de razones por las que nosotros creemos que debe de ser así. En el caso del tabaco, la gran mayoría de las personas saben los beneficios que tiene dejar de fumar. Así que, si una persona no está convencida en que quiere dejar de fumar, no lo hará. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Erika. Bien, muy bien. Muy bien. Cuéntame en qué puedo ayudarte. Pues llevo unos días que me está rondando por la cabeza la idea de dejarte fumar, pero me cuesta un poquito. Muy bien. Me parece muy buen plan que quieras dejar de fumar. ¿Sabes los beneficios que conlleva el dejar de fumar? Bueno, sí, más o menos los principales. Los que se conocen todos. Sí, los conocemos todo el mundo. ¿Y cuáles crees que son los beneficios que más te pueden aportar a ti? Pues así a priori, pues por ejemplo, el olor en el pelo, ¿sabes? El olor en el aliento, en la ropa. Muy importante. Pues a la hora de respirar, ¿sabes? Ahora que por ejemplo quiero incorporar un poco el deporte en mi vida, ¿sabes? Te fatigas. Exacto, me fatigo, me fatigo mucho. Entonces, ¿crees que podrían mejorar la capacidad pulmonar si dejas de fumar? Sí, la verdad es que sí, todos esos hábitos que quiero introducir en mi vida creo que me van a beneficiar. ¿Alguna cosita más que creas que puede ser buena para ti? Hombre, pues la verdad que al final pues no atraer enfermedades pulmonares, ¿sabes? Creo que es algo también muy importante a la larga. Hombre, el tema económico, el fumar dos cajetillas, ¿sabes? A la semana es... Es bastante dinero. Sí, supone, supone. Muy bien, pues nada, creo que son muy buenas razones para empezar a dejar de fumar y muy buen, muy buen comienzo. Sí, nada, muchísimas gracias por tu motivación y por ayudarme. Nada, gracias a ti por contar con nosotros y vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo juntas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.